para que estemos todos en la misma página, ya me podéis preguntar cualquier cosa. Me podéis preguntar, pues muchas veces tenéis dudas sobre si vuestro proyecto lo podéis presentar o no, si tiene sentido. Bueno, cualquier duda que os surja, nosotros en MISD Accelerator hacemos muchísimas sesiones donde lo que tratamos de fomentar es ecosistema, que la gente nos cuente qué le ha parecido, qué piensa, o sea, que no tengáis temor en decir, no, es que mi idea seguro que está menos desarrollada que la de los demás, si me da vergüenza preguntar o lo que sea, no os preocupéis. Podéis compartir lo que queráis, tampoco tengáis miedo de compartir las ideas, porque hay veces que hay emprendedores a los que esto os pasa, pero normalmente nadie os va a robar la idea. O sea, la gente está como muy ocupada con sus cosas, tiene sus propias ideas, luego no es tan fácil emprender, así que no os preocupéis, que es un foro seguro, ¿vale? Entonces, bueno, a mi compañera Alex Carrasco ya la conocéis porque os ha estado mandando email. Sí, sí, yo estoy aquí, yo soy la manager de comunicación en la aceleradora ISDI y, bueno, uno de los programas estoy aquí apoyando a Blanca para llegar a todos vosotros y luego para, cuando entréis en el programa, daros apoyo. Y, nada, en general también cualquier pregunta que tengáis o duda me la podéis mandar a mí o a Blanca. Y que estáis preguntando si ahora mismo estoy grabando la sesión, que luego os enviaremos a todos, porque seguramente aquí salgan dudas importantes que luego queréis revisar, por lo tanto la estoy grabando y os la enviaré. Muchas gracias. Yo creo que, en principio, todos estáis muteados, pero genial, mejor todos muteados hasta que tengáis una pregunta para que no haya líos de sonido. Y, nada, Blanca, adelante. Gracias, Alex. Pues, a ver, yo soy Blanca Miñano, muchos de vosotros ya os conozco porque bien hemos hablado por email, o bien hemos tenido una reunión, algunos de vosotros ya me habéis contado vuestras ideas, otros nos conocemos de las sesiones donde contamos los servicios a Exisdi, o sea que ya muchos de vosotros me sois familiares y yo lo que llevo en Exisdi Accelerator fundamentalmente son los dos servicios que desde Exisdi Accelerator damos a Exisdi, que son la incubadora de startups, que está basada en la metodología de Exisdi Accelerator, que es lo que llamamos Exisdi Start, ¿vale? Y el club de inversión. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para haceros una presentación así fast and furious de lo que es Exisdi Start. Y cuál es el origen de todo esto, ¿vale? Yo voy a ir presentando y si queréis al final vamos viendo las preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, el origen de este programa es, o sea, vamos a hablar de Exisdi Start, que es uno de los servicios a Exisdi que damos desde Exisdi Accelerator, como os decía antes. Exisdi Accelerator, por poneros un poco en contexto, es la aceleradora de Exisdi, se lanzó en 2014 y ha venido trabajando principalmente de la mano de la Comisión Europea, ¿vale? El año pasado la Comisión Europea seleccionó uno de los programas de aceleración con Exisdi como el mejor programa de aceleración de Europa. Es decir, la aceleradora de Exisdi tiene muy buena reputación en el ecosistema emprendedor. Eso nos ha permitido recibir un deal flow de más de 9.000 compañías que quieren acceder a nuestros programas. ¿Qué es deal flow? Pues deal flow es el número de startups que ha solicitado participar en nuestros programas. Hasta la fecha se han hecho 19 programas de aceleración, es decir, es una metodología súper contrastada y se han repartido más de 45 millones de euros. El año pasado, además, Exisdi Accelerator fue seleccionado como uno de los inversores informales más relevantes de España. Entonces, aprovechando esta metodología que es de aceleración, ¿vale? Que diríamos, aceleración es cuando las startups ya están intentando traccionar y escalar, ¿vale? Un paso previo es lo que llamamos incubación, que es de lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no? Pero sí que lo que hemos hecho es adaptar esa metodología que ya estaba contrastada para dar servicio a los Exisdi en un estado, para aquellos que tienen compañías, en un estado que está un poco más inicial, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos decidimos a lanzar estos servicios para Exisdi? Lo he comentado antes brevemente, es que actualmente en torno al 23% de los Exisdi tenéis interés por emprender. Entonces, nos dijimos, bueno, ¿cómo podemos aprovechar la experiencia de Exisdi Accelerator para aportar valor, no? Y entonces, ahí surgió Exisdi Start, que como os digo, es el programa de incubación y el club de inversión, ¿vale? Que tenemos al final Exisdi Start e Exisdi Investors Clave están un poco relacionados y eso os lo voy a contar ahora, ¿vale? Entonces, empiezo ya con Exisdi Start. Exisdi Start es un programa global y deslocalizado, lo podéis hacer desde cualquier ubicación, es 100% online y está dirigido, atención que esta es la parte más importante, a proyectos que están entre la fase de definición y que tengan 2 años de antigüedad, es decir, nos vale. ¿Quién puede participar en Exisdi Start? Puede participar una persona que tiene una idea en un PowerPoint y ya está. No tiene equipo, no tiene nada más o que tenga algo más de desarrollo, pero en principio cualquier persona con una idea puede participar en Exisdi Start. Pueden participar aquellos proyectos que tengan menos de 2 años de antigüedad. ¿Por qué no pueden participar los que tengan más de 2 años de antigüedad? Porque ya no estarían en un momento en el que una incubación tendría sentido para ellos, tendría sentido otro tipo de servicio más de aceleración, ¿vale? Y luego, ¿quién puede participar también? Pues pueden participar todos aquellos que estéis interesados en el mundo del emprendimiento, pero no tenéis una idea. Por ejemplo, yo digo, Blanca, yo soy economista, me encanta el mundo de las startups, no me importaría empezar a colaborar de la mano de alguna startup. Entonces, os podéis presentar a la convocatoria, pero como algunos de vosotros ya habréis visto, en la web de Exisdi Accelerator, para registraros, está pensado para aquellos que tengáis un proyecto. Por lo tanto, todos aquellos que lo que tenéis es vuestro perfil o que queréis colaborar con las ideas de otros, solo me tenéis que mandar a mí un email con vuestro LinkedIn y un poquito, una descripción de qué buscáis. Pero no os preocupéis que esto lo voy a repetir al final otra vez, ¿vale? Entonces, hemos quedado, ¿quién puede participar? Pueden participar aquellos que tienen una idea, aquellos que tienen una empresa de menos de 2 años de antigüedad, ya funcionando, y aquellos que no tienen una idea, pero les gustaría contribuir con los proyectos de otros, ¿vale? Hacemos 2 Open Call al año, ahora mismo tenemos una Open Call abierta, es decir, el día 28 de febrero se cierra la Open Call. Para todos aquellos interesados, os tendríais que registrar antes del 28 de febrero, ¿vale? La Open Call, ya hemos hecho 2 programas Disney Start, este servicio lo lanzamos en marzo de 2020, en plena locura de pandemia. Hemos tenido ya 2 ediciones que han funcionado muy bien. La segunda edición está ya llegando a su fin y la verdad es que ha ido fenomenal. Y esto sería un poco, aquí tenéis el esquema de cómo funcionaría, ¿vale? Es un programa que tiene 2 etapas. Una primera que llamamos Easy Start y una segunda que se llama Easy Startup. Entonces, Easy Start, ¿en qué consiste? Lanzamos esta Open Call que tenemos ahora misma abierta y que concluye el 28 de febrero. A partir de ahí, lo que hacemos es que os invitamos a todos los interesados a una sesión que llamamos una sesión de equipos o sesión de teams, etc. Ahí lo que hacemos es que aquellos que tenéis un proyecto o una empresa, compartís con todos los demás en qué consiste vuestro proyecto o empresa para que lo puedan conocer. Y aquellos que os presentáis de forma individual, simplemente en un minuto o dos minutos, depende, habláis de vuestro perfil, ¿no? Por ejemplo, yo soy Blanca Miñano, soy economista y tengo interés en las startups que hacen esto, esto y esto. O simplemente me encantaría conocer el mundo emprendedor y encontrar formas de colaboración. Blah, blah, lo que consideréis, ¿vale? Entonces, tenemos esta sesión de equipos. Os dejamos unos días, ¿vale? 3, 4 días más o menos para que vayáis hablando entre vosotros. Tendréis los datos de contacto los unos de los otros. Y ahí se producen conversaciones. Desde la primera edición hasta hoy, se ha conseguido integrar a personas que se presentaban de forma particular en los proyectos que había. ¿Por qué? Porque al final los proyectos soleís tener necesidades de talento, ¿vale? Entonces, dejamos unos días, hemos dicho, y tenemos el primer Yuri Day. En este Yuri Day, ya no las personas individuales, sino solamente los proyectos, tendréis una jornada en la que podréis en 3 minutos aproximadamente, 3, 4 minutos, contar la idea, ¿vale? El jurado, a partir de aquí, seleccionará a 10 proyectos para hacer el Training Bootcamp. El Training Bootcamp, ¿en qué consiste? Son 2 semanas de trabajo en vuestro proyecto. Es decir, aproximadamente de 6 a 9 de la tarde, más o menos ese es el horario en el que lo hacemos, para que sea compatible con otras actividades. Lo que hacemos es daros 2 semanas de formación, y es formación, entre comillas, porque vosotros ya sois alumnos de ISDI. Es decir, vosotros ya conocéis la metodología, conocéis la teoría perfectamente. Aquí lo que queremos hacer es que trabajéis en vuestros proyectos, y este Training Bootcamp os permita, de la mano de un PO, darle un empujón a vuestro proyecto para llevarlo a otro nivel, ¿vale? Entonces, este Training Bootcamp tiene 30 minutos de repaso de teoría, súper rápidos, todos los días, y después 2 horas y media en las que vais a trabajar todo el equipo. Es decir, no solamente aquellos miembros del proyecto que son EXISDI, sino todos los miembros del proyecto, vais a poder estar trabajando de la mano de un PO. Compartís un PO por cada 2 grupos, es decir, cada día se deciden unos entregables. Por ejemplo, Business Plan. Para aquellos que ya tenéis un Business Plan, fantástico. Os permitirá ir repasándolo con el PO y el PO dirá, vale, pues esto está bien, esto va a dar una vueltecilla, genial. Se irá a otra sala, trabajará con el otro grupo y lo iréis compartiendo, ¿vale? Entonces, vosotros tendréis sesiones de trabajo donde un PO estará supervisando vuestra evolución. En el Training Bootcamp vamos a revisar cuestiones como el Business Model, el Go to Market, la tecnología para el MVP, vamos a revisar cuestiones como el Pitch Final, vamos a trabajar el producto. Entonces, cada día tendréis una temática distinta y robusteceréis esa parte de vuestro proyecto. En algunos casos, vosotros eso lo tendréis más adelantado y en otros menos, ¿no? Entonces, cuando termina el Training Bootcamp, que como he dicho son dos semanas de formación, el Training Bootcamp concluye con un Demo Day. Es decir, vosotros termináis un jueves o un viernes y el martes siguiente tenéis un Demo Day donde delante de aquel jurado que visteis que os seleccionó para el Training Bootcamp, volveréis a presentar vuestra idea dos semanas más tarde. Y aquí lo que hacemos es seleccionar a cinco proyectos y les invitamos a formar parte de lo que llamamos ISD Startup, ¿vale? Que ISD Startup es lo que es la incubación propiamente dicha y ahora os voy a hablar de los beneficios de cada parte del programa, ¿vale? Entonces, entraríais en ISD Startup, que son tres meses y esto concluye con un Demo Day que realmente es vuestra participación en el Investors Day. Entonces, bueno, esta es la estructura que tiene el programa. La primera fase ISD Start es gratuita, no os pedimos nada, simplemente participáis por ser ex-ISD. Para la fase de ISD Startup, lo que os vamos a pedir es que nos firméis una opción para que ISD pueda ser socio del proyecto en un 5%, ¿vale? Lo bueno es que una vez que vosotros, porque hayáis decidido participar en ISD Start, no tenéis que participar en ISD Startup. Simplemente, cuando concluye ISD Startup, os decimos, bueno, proyecto X, os invitamos a formar parte de ISD Startup. Vosotros lo pensáis y decís, ¿acepto o no acepto? Hasta el momento todo el mundo ha aceptado porque al final tener a ISD de socio, pues siempre es una oportunidad porque al final siempre, pues os damos visibilidad, network, etc. Pero bueno, voy a continuar. ¿Cuáles son los beneficios principales de participar en ISD Startup? Por un lado, el acceso al training bootcamp que comentaba, el acceso a equipo en esta sesión de equipos que comentaba, visibilidad. Alex os irá dando visibilidad mediante comunicación en las redes sociales, alguna publicación en algún medio especializado, etc. Y el acceso potencial al programa de incubación, que es lo que llamamos ISD Startup. ¿Cuáles son los criterios? Los criterios son ser estudiante de ISD o EXISD, que el estudiante de ISD o EXISD tenga al menos el 30% del equity de la startup, ¿vale? Es decir, si un EXISD en un proyecto tiene un 5%, no podría participar. Si hay dos EXISD y entre los dos EXISD sumáis un 30%, sí podríais participar. Y luego tener un nivel alto de inglés porque, pues al final lo que sucede es que hay sesiones que tienen que ser en inglés ineludiblemente y necesitamos que estéis preparados para eso. Por ejemplo, en la primera edición se hizo un hackatón con los campus de una escuela de desarrolladores que estaba en Berlín, Budapest, Francia y algún lugar más. Entonces, bueno, sí, el campus de Rumanía también estaba, en fin, que necesitamos que tengáis un buen nivel de inglés para poder aprovechar todo el programa. ¿Cuáles son los beneficios de ISD Startup? Pues en los 3 meses de incubación, que esto ya es la metodología ISD Accelerator, es decir, accederéis a la red de mentores de ISD, os hacemos una agenda personalizada con contactos de buen interés. Por ejemplo, hay quien nos dice, pues queremos hablar con el corte inglés, nos interesaría un montón, o tenemos que hablar con Carrefour, o tenemos que hablar con Renze o con Aena. Lo que hacemos es buscar dentro de nuestra red y os ponemos en contacto. Os damos visibilidad, esto lo hace Alex, mediante acciones de comunicación, eventos, etc. Tendréis una presentación final al Investors Club, que ahora os voy a dar un poco más de detalle de quienes conforman el Investors Club y tendréis acceso a la comunidad ISD, ¿vale? Es decir, después de participar en todo esto, formar parte de nuestra familia. Por ejemplo, en esta última edición hubo un proyecto que no llegó a ISD Startup, pero nos pidió poder hacer una oferta a todos los ex ISD, con un cupón y tal. Y dijimos, venga, vale, ¿por qué no? Y lo hicimos. O nos pidieron, y de todo esto se ha encargado Alex. Entonces, Alex, luego os da muchísimo cariño, aunque no hayáis llegado a ISD Startup, pues cualquier cosa que se os ocurra, oye, nos podéis ayudar con esto, pues ya formáis parte de nuestra comunidad y os vamos a ayudar en todo lo que podamos, ¿vale? Y luego servicios externos. Tenemos un set de servicios que están muy enfocados a proyectos que están en un estado muy preliminar a condiciones favorables a lo que sería el mercado, por ejemplo. Horas de desarrolladores a condiciones favorables. Servicios bancarios, servicios legales para el pacto de socios, la constitución de la sociedad, servicios de asesoría financiera. Tenemos Google Cloud, Amazon Web Services, tenemos proveedores de branding. En fin, bancos de imágenes, o sea, casi todos los servicios que podéis necesitar en este momento los tenemos a condiciones favorables. Y esto sería lo que es el Investors Clave actualmente. Tenemos más de 140 miembros, lo lanzamos en marzo de 2020. Es verdad que muchos de estos miembros ya tenían una relación con ISD Accelerator, ya participan en los demo days de la aceleradora, ya han invertido en compañías nuestras. Y eso nos ha permitido tener una red tan amplia de inversores en este momento. Tenemos 90 Business Angels actualmente, principalmente españoles, y más de 50 inversores institucionales de Europa, ¿vale? Fondos de Venture Capital y corporaciones. Estos son algunos nombres de los inversores que tenemos. Y estas son las fechas de la tercera edición. Entonces, la Open Call, como os decía, concluye el 28 de febrero, de la InfoSession que tenemos hoy. Tendremos la sesión de Teams, que os decía, la primera, seguramente el 4 de marzo. El primer jury day tendrá lugar el 9 de marzo, ¿vale? El bootcamp tendrá lugar entre el 15 y el 26 de marzo. El siguiente jury day o demo day lo tendremos el 30 de marzo, es decir, donde valoraremos qué ha sucedido entre el 9 y el 30. Y a partir de aquí ya procedemos a las invitaciones, a formar parte de Easy Startup. Empezamos a preparar la primera semana de abril a buscar los mentores y a poner todo esto en marcha. Os damos los contactos para los servicios y tal. Y de abril a junio tendría lugar la incubación. Y el 6 de julio, aproximadamente, ¿vale? Tendrá lugar el demo day. Estas fechas son aproximadas. O sea, puede ser que a lo mejor el, vamos a intentar que sea 4, 9 y 30, pero puede que alguna fecha se nos mueva y el 6 de julio. Entonces, de todo lo que hacemos en Easy Accelerator, la mejor forma de estar actualizado, porque sé que algunos de vosotros, pues decís, mira, es que a mí no me interesa esta convocatoria. Me interesa la siguiente, la de septiembre, porque en septiembre seguramente lanzaremos otra o lo que consideréis. Entonces, es a través de nuestras redes sociales. Y ahora ya sí, todos aquellos que tengáis dudas, me podéis preguntar lo que queráis. Y a Alex también. Yo voy a empezar, espera. Antes de nada, que tenga un... Perdón, Antonio, un segundito solo, que había algunas preguntas en el chat, que así la resumo más rápido. Bueno, voy a empezar con las fáciles, que acabas de responderlo. ¿Cuándo sería la siguiente open call? Le hemos dicho que alrededor de septiembre, ¿vale? Eso queda claro. El programa, de momento, es 100% online, por razones obvias. Es verdad que en la medida de lo posible, si se pudiese hacer alguna parte presencial, pues lo intentaríamos. Normalmente, nuestro histórico es hacer los bootcamps presenciales, pero porque creemos que se puede sacar mucha chicha. Pero es verdad que desde marzo ya movimos absolutamente todo nuestro mecanismo online. Tampoco nos ha costado mucho, porque desde el 2014, que llevamos haciendo procesos de aceleración, siempre hemos tenido programas deslocalizados. Así que es una manera normal que tenemos de trabajar, que es todo online. También nos preguntaban si es compatible con el Meet 12 de Barcelona a nivel horarios. En principio y sobre todo el tema del bootcamp, que yo creo que es lo que más tiempo puede que tengáis que usar. Tenemos en cuenta los másteres y que son tarde, entonces suelen ser a horas ya, bueno, Blanca, corrígeme, es que no sé si están establecidas las horas o no, pero dependiendo de quiénes sean los que entren a la parte de bootcamp. Las horas más o menos están previstas, o sea, son como de 6 a 9, nosotros tenemos que coordinarnos con los POs y tal, entonces al final más o menos de 6 a 9. Puede ser, ha habido sesiones que las hemos tenido que mover, las hemos empezado a las 5 y media, al final hay mucha gente aquí coordinada. Y en principio de 6 a 9, os digo, hemos tenido sesiones que han sido de 5 a 8, depende. Luego, Blanca, me preguntan si se pueden, que esto lo puedes contestar, si se pueden presentar varias ideas y luego también si puedes hablar un poco de las startups que han pasado ya por nuestros programas. Vale, pues a ver, varias ideas. Al día de Teams, si queréis presentar varias ideas para ver si cuál de ellas tiene más éxito y quién se nos puede unir, nosotros no vamos a restringir esta sesión porque al final esta sesión se trata de construir entre todos, ¿no? Entonces si hay alguien que dice, aquí tengo 2 ideas, pero tampoco sé cómo las vais a ver, ni cuál puede ser más atractiva, que si me una equipo o tal, bueno, pues en la sesión de Teams no pasa nada. Si quieres construir una presentación donde hables de ambas cosas y tal. Desde luego para el Jury Day no te lo recomiendo. O sea, para el Jury Day ya tendrías que haber desempatado y decidirte por una de ellas en función a lo mejor del feedback que hayas recibido en la sesión de Teams o lo que sea. ¿Vale? Porque al final el jurado, si no puede ser que... Que no lo haya centrado. Sí, puede ser. Entonces, bueno, yo te recomendaría que si quieres para la sesión de Teams, si te cuesta mucho decidirte, a lo mejor teniendo 2 o 3 conversaciones antes de este día, te vale para desequilibrar la balanza. Pero si no es así, presenta las 2 ideas, pero sí que para el Jury Day yo te recomendaría que fueras con una. El Jury Day es un día que nos tomamos súper en serio. Es decir, normalmente el jurado lo forman Nacho de Pinedo, alguna otra persona de ISD y algún inversor de fuera. Siempre solemos invitar a Kivo Ventures porque son un partner muy de ISD y ya nos va acompañando durante todo el proceso, ¿no? Y es verdad que esto en ISD y Start para nosotros no es un proyecto de fin de máster ni nada similar. O sea, aquí esto tiene encaje en el mercado, tiene sentido, se puede escalar la idea, el equipo parece robusto. O sea, aquí nos lo tomamos en serio y valoramos si esto en algún momento puede ser una compañía o no, ¿vale? Y solo una cosa que es verdad que en el roadmap he puesto todo el rato preselección y selección, ahí es donde se está refiriendo Blanca al Jury Day. Que hay como 2 Jury Day, ¿no? Hasta cierto punto. La primera fase en la que elegimos, sí. Solo para que lo tengáis claro a nivel lo que hemos escrito. Sí, tendríamos el día 4 en la sesión de equipos. Aquí todo el mundo es bienvenido, compartimos todo, los perfiles individuales, los proyectos, lo que queráis. Os damos unos días, termináis de centrar el tiro, construir el pitch para el día 9, termináis de meter equipo, bien que haya participado en la jornada. Nos pasa mucho que hay gente que llega el día de Teams y ya que se pone a ver perfiles, pues entonces de repente se ha acuerdado un compañero del máster, se ha acuerdado un compañero que tuvo de no sé qué y empezáis a integrar equipo que nosotros nos hemos presentado, pero empezáis a robustecerlo. Pues genial. El día 9 tiene lugar ese primer Jury Day, se selecciona 10 grupos para el Training Bootcamp y el día 30 analizamos cuál ha sido esa evolución y se seleccionan 5. Vale, sigo con preguntas que están poniendo aquí. Igual, quien ha preguntado acerca si podíamos hablar de las tartas que ya se han presentado, lo movemos un poco más hacia el final porque creo que es más interesante hacer preguntas específicas de cómo podemos aplicar a la col y todo eso. Claro. A ver, un segundo que aquí, de momento, cuando sería la siguiente pregunta en septiembre, gracias, el MI presencial, si el MI ves presencial, no hay forma de pasar la presencial, puede ser más interesante a nivel networking. Sí, ojalá, pero es que yo vivo en Galicia y nuestros compañeros también, estamos todos deslocalizados y de momento es verdad que la aceleradora vamos un poco a nuestro rollo, que somos, por supuesto, que somos parte de ISDI, somos una entidad un poquito más apartada y, bueno, yo creo que os daréis cuenta a nivel, yo creo que, expectativas. A ver, es lo que dice Blanca, esto no es un proyecto de final de carrera, esto es algo que tenéis que currar vosotros, es vuestra startup y nosotros estamos dando apoyo a nivel partner, socio, como tendríais con cualquier otra entidad que se pudiera asociar con vosotros. A ver, de momento no está planteado que esto lo hagamos presencial. Es verdad que en su momento se planteó que el Training Bootcamp pudiera ser presencial, pero como luego pasó todo esto y ahora mismo, y porque está funcionando muy bien, vamos a seguir con formato online. Cuando ya la pandemia pase, pues podrá haber cambios, pero en el momento no lo se planteó. Cuando sea seguro y cuando sí que se pueda, la parte, Ana, que comentas de networking, por supuesto, porque eso siempre ayuda muchísimo más, pero yo te aseguro que esta infusión si llega a ser presencial, venís 17 y no, ¿sabes? Los 80 que hemos llegado a estar conectados y os informáis de esto y lo otro. De momento, por supuesto, va a ser todo online. En el momento que se puede y que sea seguro, intentaremos hacer ciertas partes presenciales porque sí cambia y puede ser más interesante y os conocéis más personalmente y pueda haber más acción. Pero bueno, de momento es que ni siquiera estamos ahí porque no lo vemos factible de aquí en los próximos meses. Creo que Antonio tenía una pregunta también, ¿no, Antonio? Sí, no te preocupes. Perdonad mi ignorancia, a lo mejor es de perogrullo la pregunta, pero desde el punto de vista que habéis dicho de los mínimos de equity, se entiende que ese porcentaje es la aportación económica del total del capital inicial, entiendo. Es decir, ese porcentaje de equity que tiene el ideólogo, por decirlo de alguna forma, o el Exisdi, tiene que venir acompañada de ese porcentaje en la inversión inicial, ¿o no? Antonio, a ver, por un lado está el porcentaje mínimo que tiene que tener el Exisdi, ¿vale? Que tiene que ser superior al 30%. No solamente un Exisdi, sino todos los miembros del grupo, del proyecto, de la startup, que sean Exisdi, han de sumar al menos un 30%, ¿vale? Y ellos, en esa sociedad que han creado, por ejemplo, tú, Antonio, tienes una sociedad con 3 antiguos compañeros de trabajo. Ah, ya lo he entendido, vale. Es que entendí mal, perdón. Ya está. Entonces, en ese 30% tú habrás aportado, como tú te hayas entendido, con tus socios. Nosotros vamos a mirar esto, ¿por qué? Porque lo que no queremos es que, o sea, al final consideramos que un porcentaje relevante de una compañía es un 30%, pero si un Exisdi tiene un 5% es que se acompañe, realmente no, él no tiene un poder de decisión relevante. Entonces, no va a poder aplicar realmente o impulsar determinadas cambios que podemos querer nosotros. Eso por un lado. Luego, Antonio, es verdad que nosotros, para aquellos que entran en la incubación, nos pedimos una opción para que Exisdi tome el 5% del capital, a cambio de los servicios que nosotros os daríamos. Vale. Pero es que yo lo había entendido mal porque creía que la sociedad se formalizaba después. Una vez que la idea había pasado por ciertos filtros, entonces se formaliza una sociedad y se ha ido desde el pino, obviamente. Pues a ver, Antonio, depende. Hay gente que ya tiene la sociedad montada y esta sociedad tiene menos de dos años de antigüedad, como hemos dicho antes, y luego hay gente que la monta un poquito antes o la monta durante el programa. Incluso nos pasa que hay quien la monta cuando está finalizando ya la incubación. ¿Por qué? Pues porque al final tener una sociedad tiene unos costes de gestión y mucha gente que no quiere incurrir en esos costes si no lo ve que vaya a salir. Claro, por eso lo decía, porque no tiene sentido formalizarla antes si es exclusivamente para eso. Sí, también hay gente que dice, mira, es que yo esto con ISDI o sin ISDI lo voy a sacar adelante porque este es mi proyecto, ¿no? Entonces se monta en su sociedad y sigue en su camino y nosotros le damos apoyo. Aquí nosotros no nos vamos a obligar a que monten la sociedad. Ok, gracias. Seguimos que Luis pregunta que para quien tiene la idea y lo vaya a presentar en el PowerPoint Blanca, que cuántas slides deben ser. No hay un requerimiento en cuanto a esto, o sea, no hay en exceso ni en defecto. Las que tú consideres que necesitas para contar tu proyecto. Es verdad que os recomendaríamos a todos que hubiera slides que son imprescindibles, ¿no? Hablar de cuál es el pain que solucionáis, o sea, vuestra propuesta de valor, cómo pensáis monetizar, quién conforma el equipo, en qué punto estáis y cómo planteáis vuestro roadmap. Hablar quizá un poco de competencia, del entorno competitivo, ¿no? Nos pasa muchas veces que nos viene gente que dice yo quiero hacer esto y te das cuenta que en el mercado hay cosas similares, ¿no? Entonces, hay que analizar un poquito el contexto competitivo. Hay que hablar bien de la propuesta de valor. Hay que ver si eso es escalable, ¿no? Hay veces que nos venís con algo que es más un servicio. Si yo, por ejemplo, Blanca, me pusiera a dar servicios de, me lo voy a inventar, ¿vale? Asesoría financiera. Eso tiene la escala que tiene. Si o lo digitalizo y construyo algo como un servicio pret-a-porter o al final, eso no es escalable, eso no es una startup, eso es una pyme. Entonces, ¿nosotros qué valoramos? Vamos a valorar 3 cuestiones principales. La idea, es decir, que es una idea disruptiva, que sea algo que sume, que sea algo que creemos que tiene potencial. Vamos a valorar que esa idea sea escalable, ¿vale? O sea, que esa idea permita sobre ella montar una startup, es decir, pues, se puede internacionalizar o tiene un potencial, tiene un total adresivo. O sea, sabéis esto del TAM, el SAM, el SOM, pues, que las cifras son relevantes. Entonces, luego también vamos a valorar que la idea está en un punto, que la incubación le sea útil, ¿vale? Y vamos a valorar el equipo. Entonces, me vais a decir, Blanca, pero, ¿y si no tengo equipo? No pasa nada. En la primera edición tuvimos un grupo que era solo uno. Pero es que era uno que podría haber sacado adelante lo que se hubiera echado encima porque era hipertractor. Hay veces que ves gente que dice, bueno, es que lo que tenga que hacer, lo va a hacer. Entonces, bueno, no os preocupéis si sois uno o dos o tres o seis, que también hemos tenido seis. Y hemos tenido grupos de seis que traccionaban genial y como un reloj. O sea, que no os preocupéis por esto. Luego, la pregunta, ¿cómo nos apuntamos a la Open Call? Bueno, está en la página web del email que recibisteis. Entonces, después de cuando reciba la grabación de este vídeo, os volveré a poner el link para hacer la solicitud. En las redes sociales lo estoy poniendo continuamente. Ahora os lo pondré otra vez en el chat para que lo tengáis a mano. Pero, vamos, no es muy difícil encontrarlo, pero os lo volveré a mandar de todas las maneras posibles. Luego, Patricia nos pregunta, mencionabais que los participantes son grupos, son diez grupos de cuatro personas. Bueno, lo ponemos ahí como orientación, pero es lo que os decía, hemos tenido de todo, desde uno hasta seis. Entonces, aquí, que eso nos limite. Sí, esto se refiere a lo de los diez grupos para el Bootcamp, supongo, ¿no? Que es más o menos hasta ahora lo que hemos estado... Sí, pero bueno, hemos tenido grupos de dos, de uno, hemos tenido pues a uno trabajando solo con el PO. Hemos tenido grupos de seis, de tres, un poco de todo. O sea, que no os preocupéis, esto, si el proyecto tiene potencial, pues... Sí, luego, José, Javier, igual te pido que me rehagas la pregunta que pone, ¿qué gauchas que presentar en concreto para el 28? Supongo que tú, bueno, tu pregunta es que antes del 28, que es cuando cerramos la convocatoria, un pepete con el dinero hace algo más... Bueno, esto creo que ya lo ha dicho Blanca, creo que ha quedado claro ya, pero sí, tenéis para... Si pone aquí, ¿qué info? Pues a ver, lo que tenéis en el formulario son unas cuantas preguntas, tampoco hace falta que, bueno, poned lo que consideréis en cada punto. No hace falta que os extendáis demasiado y luego tendréis que hacer el upload de un documento que será vuestro pitch, que no tiene que ser el que uséis después. No tiene que ser el que uséis el día 4, ni tiene que ser el que uséis el día 9, ni por supuesto tiene que ser el que uséis el día 30. Sí que antes de cada exposición os voy a pedir que me lo mandéis para yo poder subirlos a la plataforma en PDF y que no tengamos que perder los tiempos en... ¿Veis mi pantalla? No, no se ve, espera, comparto pantalla y tal. Entonces, antes de todas estas sesiones yo voy a decir, venga, hasta ahora no sé cuál tenéis para pasarme el PDF. Y entonces me pasaréis el PDF, yo lo subiré y yo os lo pondré para compartir. Pero independientemente de cómo preparado o no preparado lo tengáis, porque es verdad que muchos de vosotros os da como miedito presentaros si no está algo súper terminado. No, no pasa nada. Lo importante, el paso ahora importante es hacer la... Darle al Apply Now en la web y terminar de rellenar la convocatoria para que entréis en nuestro funnel para que seáis considerados para los próximos pasos. Eso es lo importante. Luego ya, darle mucha más forma a las cosas y que si un PDF o el pitch o todo eso, o sea, eso ya lo podréis ir trabajando. Mejor que terminéis la solicitud y que le deis a Submit a que tengáis el miedo de, ¿está perfecto mi PDF o no? O sea, para ser considerados tenéis que hacer completamente toda la solicitud, ¿vale? Dice Iván, si ya trabajas con un proyecto con alguien que no es Exisdi, ¿podría entrar? Por supuesto. Siempre y cuando Exisdi tenga al menos un 30%, todo el equipo puede participar y todo el equipo podrá participar de todos los servicios que os demos a lo largo del tiempo. Es decir, pueden participar en el Training Bootcamp, en las sesiones de mentoría, de cualquier... Las sesiones formativas que luego... Es verdad que no lo he comentado y luego en Exisdi Startup os estamos dando algo de formación. En la sesión pasada dimos una formación sobre inversión para prepararos para el pitch day. Dimos una sesión sobre el legal para que os preparéis para el pacto de socios. Y dimos una sesión sobre cómo hacer un MVP super lean, aprovechando herramientas de no-code, etc. Así que sí, puede participar todo el mundo del proyecto. Sí, pero eso es lo importante, que el core sea alguien o alumno que esté cursando ahora mismo un máster o un Exisdi. Nos pregunta Ana Rosés, ¿nos puede ayudar alguien de Exisdi para elegir mejor la idea en caso de tener más de una de cara a pasar el jury day? O la preselección. Vale, pues Ana, si quieres mándame un email. Os dejo a todos mi email aquí, ¿vale? Pero al final, sois vosotros quienes tenéis que elegir. Yo no os puedo filtrar los proyectos porque yo tampoco soy un gurú de nada, ¿no? A lo mejor llega, yo os puedo dar un poco mi opinión, en función de mi conocimiento sobre el mercado os puedo decir, oye, pues mira, de esto ya hay esto. Pero lo interesante ahí es que vosotros investiguéis qué potencial tiene vuestra idea. Es decir, quiero montar no sé qué, bueno, pues cuántas propuestas similares hay en el mercado. Esto, realmente, de cuántas personas estamos hablando que realmente necesiten este servicio o este producto. ¿Cómo se está cubriendo esto actualmente? Etcétera, ¿vale? Luego tenemos, bueno, las vuelvo a decir porque igual también no queda claro, pero bueno, lo vuelvo. ¿Qué contenido debe tener la presentación del PPT para presentar la idea el 9 de marzo, que es en la preselección después del Teams session? Sí, el contenido siempre va a ser libre. Vosotros en vuestro pitch siempre vais a poder poner lo que queráis. Sí que lo hablaremos en la sesión de Teams, hablaremos del contenido de esta presentación, ¿vale? Entonces, eso permitirá prepararlo muchísimo mejor. Pero, básicamente lo que os decía, imprescindible, qué pain solucionas, cuál es tu modelo de negocio, cómo monetizas y tal, cuál es tu roadmap, tu go to market, el entorno competitivo, el equipo, ¿vale? Luego, Rafael, aunque lo hemos contestado, pero por incidir, tengo una idea con un socio que no es Existe y podemos presentarnos juntos, por supuesto. ¿Qué tanto detalle hay que presentarte en el negocio, en la Teams session? Pues yo creo que lo máximo posible, pero como dice Blanca, lo vais a trabajar ahí también porque, aparte de ayudaros a robustecer equipo, va a haber tips importantes que yo creo que podréis adaptar vuestras presentaciones para poder hacer la mejor presentación posible el día 9. Sí, además, sí, lo iremos trabajando para la presentación del día 9, o sea que sí, sí. Perfecto. Bueno, si veo que alguna pregunta se repite por tercera vez, si algo por lo que sea no queda claro, os desmuteáis y me decís, Alex, no me queda nada claro, por favor, explícalo otra vez, ¿vale? Gonzalo dice, buenas, empieza el Mipo Online el 15 de marzo, ¿es viable intentar meterse en la incubadora? Sí, es viable, lo recomendamos, quiero decir, al final es, o sea, la aceleradora no es el máster, es vuestro negocio, tendrás que valorar el tiempo que tienes, lo involucrado o no que puedas estar en el negocio que quieres sacar adelante, esto, a ver, depende un poco de vosotros y de las ganas que queréis darle. Es verdad que Blanca seguramente os lo va a decir y en todas las sesiones que tengáis, o estáis en esto para darle el 100% o no vale la pena. De hecho, para Easy Startup sí que os pedimos una persona al 100%, es decir, para entrar en Easy Startup es imprescindible una persona al 100%. Y os puedo decir que en esta última edición hemos tenido un grupo que era muy bueno, el proyecto, el equipo lo conformaba, un equipo muy senior, pero al final es que como no le han dedicado tiempo no lo han aprovechado y es que yo creo que a todos en la vida nos ha pasado esto alguna vez, que dices, es que el tiempo avanza más rápido de lo que a ti te da tiempo avanzar porque entre el trabajo, la gente, que si la familia, los niños, la pandemia, cada uno con sus quehaceres, al final te das cuenta que 3 meses pasan volando y tú ya has perdido tu shock de incubadora. Entonces, nosotros hemos tenido un proyecto muy bueno que ahora mismo pues está como un poco a la cola de todo. Sin embargo, tenemos un proyecto que eran 6, pero tenían a 2 personas al 100% y claro, es que eso es una maravilla. O sea, han aprovechado todo, han pivotado, cambiado, robustecido, además cogieron el feedback del jurado y desde el primer momento lo interiorizaron y marcaron ahí su norte y les está yendo muy bien. Están teniendo reuniones con inversores y tal. Pero claro, si vais a estar 1 al 100%, 5 al 25% y esto no tiene sentido. A ver, al final es, hay que, o sea, y ya tendréis sesiones seguramente en el Bootcamp, una sesión que nos gusta bastante, que normalmente la da nuestro exdirector Miguel Ángel Ferreira, que igual lo conocéis, es importante porque mucha gente, por supuesto, este tema es interesante y nos gusta a todos tontear con el emprendimiento, pero es verdad que para entrar en ISD Startup y a la fase de incubación, o sea, lo que os pedimos es que estéis a tope para sacarlo adelante. Nosotros no vamos a estar siendo vuestros socios y apoyándoos si no vemos que dentro del equipo fundador hay alguien que realmente, realmente está dispuesto a sacar adelante este proyecto de manera seria. Entonces, esa parte sí que será importante y la retiraremos varias veces, que el nivel de involucración por vuestra parte tiene que ser prácticamente total. Y si no, alguien de vuestro equipo que también tenga importancia o calidad de incubador. Ana pone, una persona al 100% es solo en la incubación, ¿no? Sí, una persona al 100% es un requisito imprescindible para la incubación. Sí, antes es deseable, pero no es imprescindible. O sea, podéis entrar al Training Bootcamp, en lo que os decidís y tal, hay gente que es a raíz del Training Bootcamp cuando encuentra la manera, ¿no?, de estar al 100%. Sí, o a mí los que se dan cuenta, los que se dan cuenta que no. Es cierto que lo vamos a tener en cuenta. Es decir, Ana, si un proyecto, nos vamos a preferir darle el Training Bootcamp a un proyecto que sabemos que después tiene la posibilidad de estar al 100%. Si sabemos de primeras que nadie va a estar al 100% después, como ya sabemos que de ahí no va a pasar, entonces lo va a tener más complicado ver sus otros proyectos, ¿vale? Luego, ¿hay alguna pregunta más por aquí? Sí, a ver, ponen, seguro que lo hablaron antes, ¿qué nivel de aportación han recibido los proyectos calificados? No sé si te refieres a aportación a nivel monetario. No damos dinero, pero bueno, a través de nuestros servicios se puede. Sí, nosotros no invertimos en los proyectos, solamente invertimos en forma de los servicios que os damos. Pero los inversores, como os decía, sí que os hacemos esta presentación final y los inversores pueden invertir. De momento, la segunda edición está en conversaciones. Vale, sí, perfecto, a los inversores se refería. De momento, es que el evento último tuvo lugar el martes, entonces están ahí en conversaciones y de los proyectos anteriores de la primera edición, pues mira, es que lo que nos pasó en la primera edición fue que un proyecto no se quiso presentar porque no le dio tiempo prácticamente a avanzar. ¿Por qué? Porque estaban con discusiones de pacto de socios y se le pasaron los 3 meses prácticamente sin tener plataforma, ni métricas, ni nada. Entonces, si era un inversor sin métricas, sin e-commerce, sin nada, no tenía sentido. Otro proyecto, la crisis, la pandemia, los bares cerrados, se cargó el proyecto. Otro proyecto, no tenía nadie al 100%, la persona que estaba al 100% no era la persona que lideraba el proyecto y eso los inversores lo notan. Si, por ejemplo, Ana está liderando un proyecto, pero está trabajando y tiene a una persona que sí que está al 100%, pero que no es la que realmente lidera la iniciativa, el inversor cuando se reúne con el equipo lo nota y dice, no, es que yo necesito que Ana ponga esto a funcionar, esta persona no me vale. Y eso fue lo que nos pasó. Entonces, en la primera edición nadie recibió financiación de los 4 que se presentaron y de la segunda pues estamos en ello. Y de todas maneras es verdad que cada vez nos ponemos un poco más serios en el estado de presentar los proyectos delante de los inversores, porque al final nosotros también ofrecemos un servicio de alta calidad a los que forman parte de nuestro club de inversión. Si no vemos que alguna startup está preparada, incluso después de haber pasado por la incubación o no, nos vamos a presentar a los inversores porque necesitamos ofrecer un deal flow de calidad a los que se han apuntado a nuestro club de inversión. Por lo tanto, esa parte también de momento no ha ocurrido, no hemos sido tan malos, pero... A ver, yo creo que tenemos que ir rápido, nos quedan 8 minutos, que ya tengo sesión con Anthony y tenemos todavía aquí un montón de dudas. Yo no sé por cuál vamos, Alex. A ver, yo estoy ahora mismo por Patricia, dice, respecto a tema de equipo, ¿sabes que requieres otros perfiles para tu proyecto? Por ejemplo, perfiles tecnológicos si no lo tienes, ¿puede tirar adelante el proyecto? Pues podrá tirar durante un tiempo, pero lo ideal sería que conforme vaya avanzando el proyecto, vayamos entre todos encontrando la forma de que tú encuentres esos perfiles para que te vayan dando soporte. A lo mejor puedes probar a tener un MVP prácticamente sin desarrollos. Hay veces que pensáis que tenéis que invertir un montón de presupuesto y a lo mejor para validar una idea os vale con una landing page. Vale, entonces no os preocupéis, pero bueno, si en algún momento llega ese punto, pues intentaríamos hacer lo posible para proveer los perfiles de este tipo. Una pregunta de la sesión del día 4, ¿puedes presentar a la idea y si nadie se suma a tu idea, puedes participar en otra idea de otro proyecto que necesite tu perfil? Ojalá, ese sea el plan. Sí, ahí lo que os recomendaría es, aquellos que tenéis una idea, pero también estéis abiertos a sumaros a la idea de otro, cuando terminéis vuestro pitch, decir, y si nadie se quiere unir a mi idea, pues yo estaría interesada en colaborar con la que ha propuesto Menganito o Fulanito o lo que sea. Como luego os vamos a dar los contactos de todos, ya luego vosotros vais hablando, ¿no? Y si a ti te ha interesado un proyecto en concreto o dos o cinco, o si a alguien le ha interesado tu perfil porque te vio cómo presentabas tu idea y le pareció que con el perfil que tienes de marketing es fantástico para lo que ellos necesitan, luego ya ahí se producen cosas, o sea que no hay problema. Luego tenemos luego, después de la Open Call, cuando cerramos el 28, si hacemos un primer filtro y de ahí se pasa a la Team Session. A ver, sí, un filtro hasta cierto punto de todos los que lleguen y terminan. Alex, fundamentalmente ahí, ¿qué filtramos? El 30%, que tengáis el 30% del capital y que más o menos la solicitud es prácticamente el 99%, pasáis a la siguiente etapa, ¿vale? Sí, es más adelante cuando hacemos los filtros un poco más agresivos. Los firewalls basados en la idea, en el equipo y en el momento, eso es más adelante, ¿vale? Eso es a partir del 9. Luego, ¿cuándo es la siguiente ronda de Investors Club? Acabamos de tener una hora, la próxima será alrededor de, en 6 meses, el 6 de julio cuando sea el Demo Day. Aparte de eso, no sé si tendremos otra antes, pero bueno. En principio no vamos a tener otra antes, la siguiente sería el 6 de julio aproximadamente, ¿vale? Vale, pero si os apuntáis a la newsletter de East Accelerator y no seguís en redes, ahí estaréis al tanto de todo. Os lo recomiendo, de verdad es donde lo salto todo, donde intento ponerlo todo bien claro. A ver, pone Patricia, disculpa, el tal se ha mencionado, pero entiendo que realmente para poder presentarte el día 4 tienes que tener no solo una idea, sino un desarrollo mínimo. Haber estudiado mercado, modelo de negocio, escabilidad, etcétera. Por lo que, por ejemplo, en mi caso, que solo tengo la idea y conozco algo de la competencia o no tengo claro cómo resolver el modelo de negocio propiamente, tal vez es algo difícil presentarte el día 4 y es mejor tener en cuenta esas cuestiones primero, ¿no? A ver, Patricia, pues depende. De aquí al día 28, que lo tenéis que presentar, os da tiempo hacer una búsqueda y saber si hay players ahora mismo haciendo lo mismo. Si no, hablar con alguien que conoce el sector, hacer una investigación así preliminar, sí que os da tiempo. De todas maneras, la sesión del día 4 tú no tienes que convencer a un jurado, tienes que convencer a tus compis, tienes que medirte un poco con los demás para saber con quién, qué están haciendo el resto y tal. Nosotros os recomendamos que cuanto más avanzado llegue esto a los diferentes hitos, siempre el aprovechamiento va a ser mayor y es mejor para vosotros, ¿no? Entonces, aquí cómo consideréis, los que queráis esperar la siguiente edición porque queréis trabajarlo antes, es verdad que cuando los proyectos están un poquito más maduros, luego se aprovecha más el programa. Pero, bueno, mirar la competencia, estudiar, plantear modelo de negocio. A ver, yo podría hacer suscripción, podría hacer, a ver, modelo va a estar en publicidad, esto ya no se hace, pero prácticamente nada. Pero yo podría hacer un modelo freemium o podría o yo simplemente voy a vender mi producto, mi servicio y luego, pues eso, a lo mejor una suscripción. Bueno, para idear eso, tú tranquilo, que si luego no tiene que ser esa forma, el PO te dirá, suscripción cero aquí. Aquí a lo mejor es un sistema de afiliación o lo que sea, ¿no? Pero por lo menos que empecéis ya a darle forma a vuestra propia idea. Luego, a ver, Alberto José Arenillas, que sé perfectamente quién eres. Si tú has sido parte de UNICEF Lab, de la plataforma de innovación colaborativa, a menos que seas estudiante de ISDI, que hayas pagado un máster o exalumno, no te puedes presentar como propuesta si alguien de tu equipo, si que fuera ex ISDI, tendría que presentarse y podría ser parte. Pero en este caso no, porque estoy exclusivo para alumnos y exalumnos. Pero, Alberto, podemos hacer una cosita. Podrías participar como, no con una idea, pero podrías presentarte como perfil si quieres. Es decir, si quieres participar con nosotros el día 4, presentar tu perfil y colaborar con una startup, tú que encima has estado haciendo mentoring y tal, pues puedes tener tu minuto para presentar tu perfil y si le interesa a alguien trabajar contigo, pues nosotros, genial. Luego, Rafael pregunta, ¿cómo valía la integración societaria? Los proyectos tienen que ser una sociedad constituida, también lo hemos hablado, en realidad, pero si quieres rápidamente lo... No es necesario que presentéis que la sociedad esté montada. La podéis montar sobre la marcha, a lo largo del programa o incluso después de esto. El acuerdo que tenemos del 5% entraría en vigor una vez que la sociedad se monte. Entonces, no hace falta que la sociedad esté constituida previamente. Y Ana pregunta, ¿cuándo daréis la formación sobre cómo crear un MVP Super Lean? El MVP Super Lean habrá una sesión sobre tecnología en el Training Bootcamp y luego en NISD Startup tendréis otra sesión de MVP Super Lean. Así que sí, pero los POs, tu PO te debería ayudar con eso y ya os digo que en el Training Bootcamp va a ir a una sesión dedicada a prototipada. Y Carlos dice que si la presentación en el Team Session es en inglés. Es un poco como esto, depende un poco de quién es... En principio, en principio, los dos ediciones anteriores han sido en español. Porque como veis, pues es que el 99,999% son españoles, pero es verdad que tenemos que estar preparados porque si hubiera algún participante que hablas en inglés tendría que ser todo en inglés. Muy bien. Ya están las preguntas en realidad. Justo, perfecto. A menos que haya alguna pregunta más que queráis hacernos que no haya sido hecha. Aprovechad ahora, que si no nos vamos a la sesión en inglés. Sí, una pregunta, tengo una pregunta. Las sociedades que se constituyen serían normalmente de responsabilidad limitada, una cosa así. ¿Se podría constituir también una fundación? Claro. La forma que vosotros decidáis, es decir, como si queréis montar una cooperativa. O sea, lo que vosotros consideréis que es lo ideal para el proyecto. Por supuesto, una fundación fenomenal. Vale, y los requisitos, los que se tengan que cumplir para cada forma. O sea, si es una fundación, una cooperativa, pues tantos socios, si es responsabilidad limitada, 3.000 euros, cosas así, ¿no? Ok. Vale, gracias. La verdad es que no hemos tenido de momento una fundación, es algo interesante, o sea que nos hemos encantado. Sí. Vale. Sí. Bueno, pues a ver, el día 4. Sí. A ver, el día 4 no os lo toméis como una sesión, es una sesión de construir entre todos, compartir. La última vez, bueno, no, la primera vez, hubo dos proyectos para retail con inteligencia artificial y tal, para entender los movimientos que había dentro de las tiendas y ser una herramienta para tiendas pequeñitas, les pudiera dar más información sobre su clientela y pudieran optimizar y tal. Pues había dos proyectos muy similares que se unieron y participaron juntos durante todo el training bootcamp. O sea que es que en ese día lo que se trata es de compartir y que conozcáis a vuestros compañeros por si os interesan, conozcáis otros proyectos y crear. Aquí realmente no se os va a juzgar. Cuando se os va a analizar un poco más en detalle ya será el día 9, ¿vale? Y sí, que estáis mucho preguntando por el día 9, repito, lo más importante de momento es que vayáis al botón de Apply Now en la web de Easy Start, ahora os lo pongo aquí, ¿vale? Y que terminéis porque ahí es donde vamos a valorar y a partir de esto nos vamos a enviar e-mails con todo porque no voy a estar enviando e-mails a toda la base de datos de Easy Continuamente acerca de esto, o algo que igual nos interesa o si me queréis en la próxima Open Call. Así que es importante que a través de esa plataforma nos hagáis llegar vuestro interés por Easy Start para ya crear una relación un poco más normal en vez de e-mail, más e-mailing. A ver, Alberto pregunta, la idea sobre la que quiero trabajar es un proyecto en el que una persona ya ha trabajado 20 años. Tenemos que constituir una sociedad porque hay que desarrollar el software que permitiría monetizar la idea. Es decir, la sociedad sería de este año. Fenomenal, sin problema. Muy bien. Supongo que lo dices por el hecho de que no puede tener más de dos años de... Pero eso no quiere decir que tú no puedas conocer el sector desde hace 20, 40 o 30, pues eso es muchísimo mejor, un equipo muchísimo... Con un conocimiento experto del sector, fantástico. Sí, espera, os voy a poner aquí un segundo, tanto para que lo volváis a tener... Aunque ahora mismo os voy a enviar, bueno, ahora mismo cuando pueda, igual mañana por la mañana, el e-mail con la grabación, más los links imprescindibles ahora, pero por si acaso os... Un segundo, os paso los links para que los tengáis aquí. Esta es la página de Easy Start de la Open Call con la información general de la Open Call, donde también está la guía del participante, las preguntas frecuentes, donde en realidad todo el tema, las preguntas que tenéis de la sociedad o años o el 100% de la persona que tiene que estar 100%, en realidad está todo en estos documentos, pero entiendo que queráis también preguntar. Y luego en este link es la plataforma que usamos Easy Accelerator para todas nuestras startups cuando solicitan entrar en cualquier de nuestros programas. Pero esta es el hub de Easy, donde debéis finalizar la... Es que no sé decirlo en español, la application. Ya estamos todos igual. Bueno, pues oye, si no tenéis más dudas, muchísimas gracias por todo. Una última pregunta, muy rápida, por favor. Sí, soy Ana del MIP de los fines de semana en Madrid y me gustaría saber si queremos colaborar como un perfil para colaborar con una startup. Veo que el 9 de marzo, el 4 de marzo, tenemos clases y demás. Quiero saber si otras personas lo han hecho o lo veis un poco precipitado porque ya sabéis que el MIP nos absorbe muchísimo. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿lo recomendáis o esperamos a ver el video? Bueno, es todo lo que ha comentado antes Alex, es cómo consideréis aquí cada uno porque puede haber una persona que está haciendo un máster pero no está trabajando. Sí, pero veo que coinciden clases, clases con... Sí, coinciden clases, tendría que ser la siguiente edición porque hay que asistir. Venga, fenomenal, muchas gracias. Nada a vosotros. Una pena, pero bueno, la siguiente vez Ana, contamos contigo para septiembre. Muchas gracias. Nada. Bueno, chicos, ¿alguna duda más o estamos ya y nos vamos a ver a Anzoni? Que el pobre Anzoni... Os dejo también, bueno, a ver si tenéis mi email pero por si acaso también os lo dejo por si tenéis cualquier duda con el de Blanca. Otra vez os lo dejo aquí. Y nada, os iremos enviando emails con fechas relevantes, links, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sabéis, nos podéis enviar emails si os vuelve a surgir alguna duda. Si vemos que recibimos muchísimas dudas o que algo no ha quedado claro, valoraremos hacer otra InfoSession el martes que viene, ¿no, Blanca? Sí. En principio, creo que no hace falta, al menos si ya estamos más o menos, pero vamos, si vemos que hay algo que no queda nada claro, pues nos juntamos otra vez, no pasa nada. Gracias a vosotros. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. Adiós, gracias. Gracias, chao. Alex, me voy a conectar con Anthony, ¿vale? Voy a ir con... Te he esperado allí. Vale, pásame. Hasta luego. ¿Alejandra? Sí. Una cosa, es que nada, que tenemos una amiga en común, Sara Ramos, que me da recuerdos para ti. Simplemente eso. Ah, estás... ¿De qué? ¿No será su primo o su hermano? No, no, no suenas. Se lo he pasado y le he mandado esto, que estaba en la reunión. Es que justo antes no podía hablar cuando entró al principio y nada, le he dicho que estaba aquí en una reunión contigo. Ay, qué bien, pues dale un abrazo de mi parte a Sarita. Esa es la de tu parte. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.